Un sándwich a la Nick, por favor. ¿Aunque lo querés? Te temes la hostilidad, despistados, Gina Intel y la salsa secreta de Shelby Woo. No tenemos Shelby. ¿No Shelby? No, no hay Shelby. ¿Y qué pido ahora? Sándwich a la Nick con los renegados de Renfort. Un ingrediente deliciosamente explosivo. Sándwich a la Nick con renegados de Renfort. Fines de semana solo en Nickelodeon. ¿Le dijiste que no podía morder la pelota? Le dije que era explosivo. ¿Eso cuenta? ¿Eso cuenta?